Me hace daño verte Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no están llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tu me ves Y si tu me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tu no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento Lo intento y lo intento Y siempre estas presente Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Tanto tiempo he tratado y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento Y no lo logro Yo no se que tu me llames Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días Cuando todavía no la conocía Me pasará tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo La oportunidad de rehacer mi vida Era todo por saber cuál es el truco, el secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huequitos Dame tu truquito, tu secretico Ahora me pico, cómo está la cosa mi hijito Dame tu truquito, tu secretico Alara, 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 alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gusto, repíteme este corito Dime qué es lo que tú quieres Quiere que te diga tu enamorado que me tienes Dime qué es lo que tú quieres Solo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime qué es lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se quiere Dime qué es lo que tú quieres Dime qué es lo que tú quieres Dime qué es lo que tú quieres Dime qué es lo que tú quieres